Un año tarde a esto, pero terminé el anime de Chainsaw Man Loco, me fui de vacaciones y han pasado un montón de cosas Pero bueno, aquí estoy retomando con furia Y pues si me preguntan a mí, pues es un anime espectacular Obviamente no he leído el manga, pero el anime como tal me encantó ¿Por qué Crunchyroll figura con 8 temporadas y 80 capítulos de Chainsaw Man? Porque Crunchyroll está optimizado medio como el ojete Y te pone 80 capítulos, pero en realidad son 12 Pero está dividido en temporadas Y, pero las temporadas significa el idioma O sea, en una temporada está en español, en otra temporada está en inglés En otra temporada está en japonés, en otra temporada, ¿entendés? Y vos elegís, pero en realidad son 12 capítulos Miren, hay algo interesante con este tema Porque a pesar de que puedo ver la tremenda calidad que tiene el anime de Chainsaw Man Eh, pues no me hice fan Obviamente es algo muy personal Pero igual me pareció curioso que no me pasara con este anime Esto lo hablamos en el directo Y se dio un tema bastante interesante Y bueno, se los quise traer acá Este video va a ser un poquito diferente ¿Qué tal chicos autos? Soy el Dai aquí de vuelta con furia Y esto es el dilema de Chainsaw Man Interesante, interesante El dilema de Chainsaw El pibe motosierra Miren, estoy clarísimo que ya pasó el hype de esto Es más, ya casi a nadie le interesa Y todos aprovecharon de hacer un par de videitos Cuando estaba en su apogeo Yo incluido, para qué engañarnos Pero bueno, a mí me gustó Y si me nace hablar de algo, lo hago Sea tendencia o no Como lo es el caso de este video Es más, está perfecto para que así no se piense con el hype del momento Sino con la mente fría Si quieren saber mi opinión del anime como tal Pues ya esas se las di en unas super primeras impresiones De nada más tres capítulos si no me equivoco Y lo curioso es que ahora que terminé esta temporada Pues es exactamente la misma opinión Y creo que ese es el problema A ver, para que tengan contexto Pues vi el último capítulo que me faltaba el miércoles pasado A la salida de este video Es decir, básicamente ahorita Cuando esto terminó hace muchísimo Vi el capítulo y pues como siempre estuvo tremendo Es una producción impresionante Que ni me daba tiempo de mirar el chat Porque siento que si me perdía un frame Un píxel Me iba a perder lo que posiblemente era un fondo de pantalla en 4K Es en serio Así de alta la calidad de este anime Terminamos el directo Y me preguntan cuál es mi personaje favorito Me puse a pensar Y pues no tenía ninguno Es decir, Denji me gustó mucho como protagonista Comenté antes que lo sentía muy diferente Al estándar de los shonen Y que el tipo estaba posicionado perfecto en esta historia Ya que él era un pajero en un mundo cuadrado Para hacerla corta Y miren, a mí me gustó mucho Pero fue el único personaje Aki me gustó Pero vi bastante poquito de él O al menos no conecté con el personaje Power me gustó un poco más Porque su dinámica con el protagonista me encantó Pero eso, recurre a Denji de nuevo Y miren, del resto Pues ninguno Me preguntaron también si leería el manga Y aunque entiendo que las series Es de las más populares que hay Por lo que tengo stonks y visitas garantizadas Cuando algo ocurre en dicho manga La verdad no se me antoja Quedé en una posición la cual Me da igual esperar dos o tres años No me urge seguir con esta serie Y esto es bastante raro Porque yo no le veo defectos a este anime Tipo, no algo que yo diga No, no lo hago por esto O tal vez No, no me gustó que el autor haga tal cosa No, pues no De hecho, tengo puras cosas positivas Que decir de Chen So Man Entonces, ¿por qué no se me antoja Seguir cuando veo la clara calidad Que tiene esta obra? Pues esa es la pregunta De entrada, pues Mi respuesta automática Es que no conecté con la obra Es algo personal Y ya fue Como siempre Ahora Me lanzaron un contexto Que yo no sabía Y eso dio para una pequeña conversación Que se las quiero traer acá Resulta que yo pregunto ¿Cómo le fue a Chen So Man en ventas? Lo pregunto porque me comentaron Que Mapa apostó todo a este proyecto Y les creo porque se ve increíble Y resulta que me dicen Que fue un fracaso en Japón Y yo me quedo como What the fuck, ¿cómo así? Pero es que es Chen So, no es posible Es más, me dijeron que un anime llamado Bochi de Rock Le rompió las nalgas No me lo tomé tan en serio Porque me gusta yo investigar Y ver las fuentes y demás Y wow, era en serio Chen So Man falló en estar en el top 10 de ratings En Japón con semejante producción Y con el nombre de la marca encima En ventas de Blu-ray y DVD Que miren, estoy impresionado Lo importante que son en Japón Y que todavía lo hagan Dios Si no fuese por el Zelda que estoy jugando No sabría lo que es un CD Pues vendió menos de 2.000 unidades En su primera semana Para contexto con otros Shonen Kimetsu en su momento vendió 28.000 Y Jujutsu 26.000 Y para compararlo con otros que se emitieron en su momento Un tan licoriz Yo sé que sabrá Dios que sé Asumo yo que tiene que ver con Sao Pero bueno, lo que sea Es que le rompió las nalgas a todos vendiendo 23.000 Y Bochi de God Que lo voy a seguir viendo en directo, por cierto Clavó 21.000 Y no es porque Chen So no tiene waifus o cosas hechas Eh, what the fuck El prota gira en torno a la idea de agarrar unas tetas Por favor Que miren, por si acaso Las ventas no define si el anime es bueno o no Lo he dicho siempre E incluso arranqué diciendo la alta calidad A mi vista que tiene esta serie Es más, me encontré con un post que dice que los números no son correctos Que hay que esperar un evento Que esto, que lo otro La fuente de esto es créanme Por ende toca esperar a ver Menciono todo esto porque me llamó mucho la atención Y es que, loco Esto era un anime que por el esfuerzo Que le metieron capítulo a capítulo Debía romperla en todo sentido En toda categoría Hasta waifus y escenas para calentar tenían No hay excusas Y buscando esto me encontré con un artículo que me mató de la risa Y la verdad fue la razón de este video, para serles sinceros Un sitio web japonés llamado Anime Anime Supuestamente se lanzó una encuesta preguntando cuál fue su anime favorito del cierre del año Por delante de Chenzo estaba Bochi de God Y de paso, Blue Lock Ustedes saben que yo hice unas primeras impresiones de este anime Dije que me gustaba y tal Pero no le di muchas vueltas Bueno, anulen eso Me puse al día y soy el máximo fancito asqueroso tóxico de Blue Lock Es más, Blue Cock, como yo le digo No sé si notaron, pero hasta en el fondo donde grabo puse a Nagi Un personaje de allí Y a diferencia de Chenzo Con Blue Lock No solo voy a leerme el manga También me voy a comprar todos los tomos Y no solo me pasó con ese Jujutsu Kaisen apenas lo vi Conecté Y salí disparado a leerme el manga Que estoy al día Y de hecho, mañana saco un video de eso, imagínense Y esto me hizo pensar ¿Será que Chenzo no lo adaptaron bien? Tipo, que no eligieron el ritmo correcto O tal vez debían hacer 24 capítulos en vez de 12 O yo qué sé Y esto lo que me llevó a pensar fue lo siguiente ¿Qué es un buen anime? ¿Hay realmente una escala para medir si un anime es bueno o no? Pues a mi vista hay cosas que son objetivas Y no tienen discusión Pero a fin de cuentas Y a lo que quería llegar con este video El buen anime lo defines tú Literal, mi trabajo es opinar qué pienso de las cosas que veo y demás Pero es eso, una opinión A fin de cuentas, esto es algo que defines tú Yo puedo decir que Chenzo Man fue tremendo anime Ajá, pero si tú prefieres lanzarte una maratón de bochi de rock Hágale, papá Y no dejes que nadie te haga sentir mal Por eso, lo mismo al revés A mí me pueden decir No, Dai, es que el manga de Chenzo Man es el mejor de la historia, es cine Y mira, puede que tengan razón Pero ajá, yo conecté fue con Jujutsu Kaisen Y con Blue Lock sobre todo Que le voy a dar un tarjetazo para comprarme todos los tomos Miren, yo tengo tiempo siendo ya youtuber Que habla de comiquitas Y me he topado con cantidad de comentarios Por todos lados de gente de verdad tratando mal a los otros Porque prefieren ver el licor y yo no sé qué carajos A leer Berserco, qué sé yo Y aunque no puedo cambiar cómo funcionan las cosas Me gusta recordar que tanto yo como Pepito69 Ambos somos usuarios randoms de internet Y a fin de cuentas, lo que importa es lo que a ti te gusta Es bueno escuchar opiniones, claramente Pero al final, tú eres tú Y ya fue Ve lo que te gusta y ya está, pana Eh, excepto Darlene, Anohana Y supongo que Black Clover Bueno, se pasan ¿Cómo van a ver eso? No, mentira, mentira La puta madre No me resisto si es lo peor Nada, miren Hasta aquí llegó mi aventura Con Chinsoman Sí, entiendo que me estoy perdiendo un dineral Entiendo que no estoy teniendo mente de tiburón Capaz y de verdad el manga es el mejor de la historia Capaz es el nuevo Berser Capaz, qué sé yo Pero miren, a fin de cuentas Tengo que seguir lo que realmente me nace Y bueno, supongo que cagó Denji Eso sí, cuando salga la nueva temporada del anime Ahí le doy otra oportunidad Que ojalá salga, eh Usualmente cuando es un éxito rotundo Avisan de inmediato Si no, pregúntenle a Kimetsu Pero aquí no leí ninguna noticia Ay, Dios mío Pero bueno, se entiende Ahí nos vemos Que pronto Ok, me acaba de sorprender muchísimo Esto yo sabía que Bueno, no sabía Me lo habían comentado, de hecho Pero no estaba seguro De que De esto, literal O sea, me habían dicho Que Dos personas diferentes me dijeron que En Japón fue un desastre Chinsoman No lo confirmé tampoco Ellos me lo dijeron Y fue como Bueno, mirá Oh, es interesante Qué loco O sea, me sorprendió Sí, pero tampoco Me lo quería al cien por cien Pero, ok Ahora con esto de Dai Que me mostró los artículos Y todo el chiche Amigo, me acabo de quedar sorprendido Porque Chinsoman Es una puta locura Una puta maravilla Literalmente Y me sorprendió, boludo Y me pone triste Me pone triste Porque a mí me ha gustado O sea, me pasó lo mismo que Dai No conecté Porque a tal punto de decir Quiero leer el manga Pero me gustó muchísimo Como para verlo como Film audiovisual O sea, para mirarlo Mientras Para mirarlo como anime No para mirarlo como serie Digamos Digo, para mirarlo como anime No para leérmelo como manga Quiero decir No para leérmelo como anime y